Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales Saludos a toda la gente de las redes sociales nuevamente aquí con ustedes al aire en la 96.3 con una plática, ahora sí que pues muy agradable de lo que es la trayectoria de banda La Mentira Estamos platicando con, ahora sí que Junior Sabuela Dévalo Martínez y me quedo ahora sí que muy sorprendido con el éxito que tiene la banda bajo su dirección y ahora que le pido que me hagan el favor de presentarme aquí al responsable ahorita también de cantar todos los éxitos anteriores en su estilo en su voz y en su manera muy propia de interpretar con su sentimiento y me lo presenta y que se presente antes aquí tenemos a dos de los integrantes de banda La Mentira aquí primeramente a mi compa Gerardo González Llanas Saludos, soy Gerardo González primera voz aquí de banda La Mentira y gracias, gracias por ahí a todo el público Radio Escucha de la Comarca Lagomera Torreón Gómez, Lerdo Matamoros, hasta donde llegue la señal aquí en la laguna y hasta donde llegue por ahí le mando el saludo aquí estamos Gerardo González una de las voces de banda La Mentira Roberto a toda la raza que está sintonizando por ahí la 96.3 gracias por ahí al señor Saúl Arevalo y a Saúl Arevalo Jr. por la oportunidad ya casi son cuatro años que estamos aquí bien firmes en La Mentira y hasta donde mi padre Dios nos permita aquí vamos a estar ya cuántas grabaciones cuántos temas bueno vamos a hablar de producción pero el tema en sí cuántos se han grabado ya con mi voz Roberto yo creo que ya son ya será unos unos 20 más o menos más o menos unos 20 entre 15 y 20 entre 15 y 20 temas ya son varios ahí estamos dejando por ahí y en estos cuatro años perdón en estos cuatro años cuántos temas se interpreta Gerardo González con la responsabilidad de que son éxitos de hace 40 años de más de 40 años de más de 40 años sí hoy alguien nacido yo Roberto así así es pero pues como lo comentas ya tenemos ya casi cuatro años y estamos con un gran compromiso con una gran responsabilidad siempre siempre en cada presentación atendiendo a todo el público a todos nuestros seguidores que les mandamos un saludo les agradecemos demasiado siempre el apoyo y pues son alrededor de más de 700 temas 800 temas que a veces no se interpretan todos pero son todos los éxitos que tiene La Mentira desde años atrás Gerardo cantaba en algunas otras agrupaciones era fan de La Mentira o cómo se da el contacto el conecte y finalmente está bajo esa responsabilidad porque todos sabemos que detrás de cualquier agrupación famosa siempre es la voz así va a ser el mejor tecladista el mejor trompetista lo llámese otro instrumento de viento la voz y la voz es la responsabilidad el buen cantante de un grupo hace el éxito detrás de él detrás de él está una orquesta está un grupo está un trío está un cierreño vaya pero la voz es el sello y en este caso para Gerardo arrastrar o cargar en el buen sentido éxitos anteriores de en paz descanse Fermat ¿cómo es? Ramón Ramón un abrazo a toda su gente de San Jacinto con mucho respeto así es ¿cuándo hace que falleció hermano? pues ya fue 22 años 22 años 23 no 22 23 yo nací a 20 tengamos un fuerte abrazo a toda la familia claro que sí además de hay un ascenderlo de su familia ¿de dónde era? ¿lo nomás? de San Jacinto de San Jacinto todos sí ajá se vaya un abrazo para ellos y a toda la gente de San Jacinto claro que sí la capital de la tecno-banda por banda mentira claro que sí un saludo para un chiqui niño ¿se acuerdan de un bebé que es un milagro de vida que se molestó porque ya no decía esto es banda la mentira la mentira esto es de los otros angloparísimos así es les agradezco mucho que le hicieron un sueño porque es milagro de vida platicamos un poco ahí ese día de que se accidentó murió su abuelita y me habló dice ya no dicen mentira y le cumplieron ustedes le cumplieron un sueño que bonito mucha gente se va contenta con algo de lo poquito que le brindamos un saludo una petición y perdón me quedé con la pregunta al aire era más Gerardo González ahora dije que te ha pedido de corrido ¿era más de mentira o cómo se da el hecho de irse o no algún día Gerardo de estar al vente al vente nunca me imaginé por la mente me pasaba yo ser cantante de la mentira yo sí quería entrar pero como músico porque yo sé tocar más o menos batería antes yo no cantaba era tarolero en varias bandas por aquí de la laguna de la rancherada yo era tarolero no era cantante entonces por eso de hecho aquí a la mentira iba a entrar yo como según una voz ahí empezar empezar y pasaron dos que tres detalles y pues aquí me quedé la primera voz sí por eso cuando los veo trabajar actuar muy medida la voz por lo mismo que hay una cuadratura en el ritmo porque hay gente que habla en un compás redondo así me decía don Antonio Aguilar no se atraviesan que era él que se atraviesan y nadie sabe muy pocos conocen que era cantante de ópera don Antonio Aguilar pues era cantante de ópera y se vino a lo que vende y se atravesaba no pues él no entendía entonces no se atraviesan pero era él entonces no se esperaba Gerardo González estar al frente en la voz en la voz principal no me lo esperaba estar al frente primero sí tuve mis mis miedos sí entro como toda a una de las pasiones más de este nivel que es banda la mentira y cómo se acopla con no me recuerdo el nombre de Yucca de la con poquito Yucca la segunda voz de inmortal ¿verdad? inmortal ya es un sello aquí en la mentira es por la que se distingue por ahí la primera voz el acompañamiento de la segunda más que nada sí y cómo lo recibe de inicio la gente los fanáticos la gente que sigue la mentira en el web sí sí no pues de primero sí tuve muchos malos comentarios pero fíjese que de esos malos comentarios aprendí más bien no aprendí me me centré más en esto y le puse más empeño le eché más ganas porque dije si no le pongo ganas yo quién más le va a poner ganas y pues aquí estoy y es lo que quiero yo estar en la mentira y dejar una huellita un sellito ahí algo pequeño que me recuerde toda la raza de la laguna toda la gente que le manda un saludo y pues aquí estamos le puse empeño y le puse ganas y aquí se limos vamos a ir a un tema más para que lo escuche la gente de Radio Escucha y los que lo están ahorita sintonizando a través de el código QR en YouTube en Facebook y en las plataformas digitales nos haces el favor de presentar ese tema así es allá toda la familia de Radio Escucha de la Comarca Lagunera vámonos con este tema a continuación se llama Dímelo a mí algo de lo nuevo de banda La Mentira de San Jacinto Grango ¡Adiós esto! eso 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 ¿Eso es? ¿En un momento regresar a la edad de la hora roja música para los tardes de miércoles así y así y así y así y así ya dices también Gerardo Arévalo Roberto Arévalo también estamos siempre 96.3F ya se llama pero presenta a usted Roberto Arévalo no equivocamos no presenta ya está no te trabas ¿eh? no te trabas es que me voy a preguntar pues estamos aquí con unos invitados internacionales en la cabina en el estudio de la 96.3F de Ecuador una plática sobre sus trayectorias sobre sus proyectos sobre su ya ahora sí ¿pueden decir pistas confirmadas? ¿sí? este año nuevamente estarán por ahí en la avenida americana ¿hace cuánto no estamos por ahí? ya tiene los no quedaron en la avenida de 2007 en 2007 en 2007 en 2007 en 2007 en 2007 en 2007 y ya que ha sido la avenida va al siguiente nivel pues ahora los moríes no regresan ¿eh? porque es mejor aquí los roquianos que van a tener sí y a través de ahora con la facilidad de pasar las familias sociales priorizan la seguridad su policía es hoy una de las cinco mejores barbadas en México Chihuahua es líder exportador y regresaron las estrellas en Madrid Guanajuato tiene uno de los mejores sistemas de salud a nivel nacional que dentro es el segundo estado más competitivo de la país Yucatán es de los primeros estados con mayor tasa de empleo todos tienen algo en común todos están gobernados por acción nacional también la fiscalía especializada para la atención de los delitos electorales realiza seminarios y comparte información y combatir los delitos electorales está ahí en la materia de delitos electorales ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.